¡Veo las cosas como son! Con temas tremendamente interesantes, relevantes y por supuesto controversiales temas. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Julita, un gusto. Bienvenido a Mentiras Verdaderas. Un grato gusto verte y también... Vernos nuevamente en este ensayo. Vernos nuevamente aquí mismo es un gran gusto y dediquemosle el capítulo hoy día a Gustavo Cerati. ¿Te parece? Me parece una excelente opción. La gente ya está comentando tu participación, por supuesto, en el Twitter de Mentiras Verdaderas y también en el hashtag Dr. Fael. Usted puede hacer todas las preguntas que estime convenientes, se las estaremos haciendo a nuestro Dr. Cristian Contreras, por supuesto. Y comencemos de inmediato. ¿Con qué tema comenzamos? Hoy día vamos a comenzar con los llamados... Le hemos puesto el título de monstruos apocalípticos. Así. Para introducirnos, porque vamos a hablar en el fondo de una serie de monstruos que están en la cultura popular del mundo. Están ocultos y que no hay ningún registro que pueda probar la existencia científica de estos monstruos. ¿Y nos traes documentos para probar? Por supuesto. Vamos a mostrar lo que se ha logrado encontrar. Pero mira, vamos a partir con un monstruo que ha sido tremendamente popular en Chile desde el año 2000, en el mundo desde el año 1972, que es en el fondo el chupacabras. Que estamos viendo en pantalla. Es un animal, es mitología. ¿Existe realmente el chupacabras? Porque hay muchas personas que dicen haberlo visto. Hay muchas personas que dicen incluso haberlo capturado. Y hay algunas imágenes de animales que personas lo identifican como chupacabras. Claro que sí. Mira, acá está el tema, Julia, de hoy día. Lo que nosotros vamos a conocer hoy día son monstruos que hay testimonios que aseguran que existen. Pero no hay ningún registro, ninguna fotografía que pruebe científicamente su existencia. Por eso entramos en una pseudo disciplina que se llama la criptozoología. Es decir, el estudio de los animales ocultos en la naturaleza y que no hay pruebas de su existencia, pero que muchas personas los han visto como el chupacabras. Cristian, y en ese sentido, hace poco estamos hablando de este tema puntualmente del chupacabras porque aparecieron unas fotografías en México en donde aseguran que ese que estamos viendo ahí en pantalla es el verdadero, el original chupacabra que ataca gallinas, cabras y las mata succionando su sangre, pero dejando el cuerpo intacto. Ese fue el, mira, este fue el último registro del chupacabra. Y lo están viendo. La pregunta es, ¿qué es ese animal? Una mezcla de perro, rata, vampiro. Eso es lo que en este minuto se está investigando. Mira, hay investigaciones de otros chupacabras que se han encontrado donde se han hecho pruebas de ADN y se han encontrado mezclas de coyotes, perros, zorros en el mismo animal. Entonces tú estás frente a un híbrido. Ahora, ¿es ese el chupacabra que ataca a los animales? Esa es la pregunta. Entonces uno no lo sabe muy bien, pero esto es la última fotografía que está... Que ha causado revuelo. Claro que sí. Ahora, mira, recordemos cómo ataca el chupacabra. Porque tú bien lo decías antes de empezar que según los testimonios tiene una mirada hipnótica que hace que los animales que son atacados y muertos no se muevan, no hagan escándalo, no hagan ningún alboroto. Alarde de peligro. Claro. Y ahí ataca. Otra característica, y ahí uno puede ir descartando que hay muchos animales que tienen... Bueno, a los animales se les succiona la sangre. ¿Y eso por qué? ¿Por qué el chupacabra solo se alimenta de la sangre de sus víctimas? Eso es lo que en el fondo estamos tratando de resolver porque no se sabe, Julia. No se sabe. No se sabe por qué. Pero sí hay una cosa. Otro dato del chupacabra relevante es que la mordida del chupacabra es solamente un orificio. ¿Uno solo? Solamente un orificio. Por eso muchos ataques han sido descartados porque aparecen dos orificios. Por ejemplo, acá en Chile, los que fueron, digamos, muchos ataques del chupacabra aparecían con dos orificios. Se llegó a la conclusión que habían sido perros, ponte tú. ¿Y un perro tiene la capacidad de poder succionar la sangre de una gallina, por ejemplo? Mira, si bien es cierto, Julia, si bien es cierto, la ciencia no tiene cómo comprobar la existencia, aquí comienzan los misterios. En el fondo es un misterio que estos animales mueran, muchos de estos desangrados, muchos de estos se les succiona. Hay otros donde los cuerpos, digamos, tienen sangre todavía, pero muchos han perdido la sangre y solamente con un orificio. Entonces tú dices, ¿qué animal? Porque generalmente todos los carnívoros tienen dos colmillos y a través de los colmillos, de alguna forma, mascan y sacan la sangre. Pero en el chupacabra es distinto. No se sabe. Los registros que se tienen, que son los que llegaron recién de México, son registros que se están recién investigando. Es muy probable que le hagan el examen del ADN, pero también, si uno lo ve bien, se parece a una zarigüeya. Ahora, las zarigüeyas son muy parecidas al animal que vimos. La zarigüeya común es como esta. Ahora, algunos dicen que es una zarigüeya con sarna, que ha perdido el pelaje y que se ve distinta. Ahora, ¿por qué tengo entendido que también nos trajiste información y documentos respecto a lo que ha pasado con el chupacabra en Venezuela? También, también. Si quieren, ¿vamos al tiro? Vamos. Porque estos son los registros también recientes del supuesto chupacabra en Venezuela. Y este documento... Un cuerpo bien extraño. Claro, pero este cuerpo es... ¿Qué podría ser ese animal si no fuese un chupacabra? Mira, si no fuese un chupacabra, lo más parecido es una zarigüeya. Las zarigüeyas son similares. Tienen unos dientes bastante afilados, unas garras, una cola, pero tienen pelo. Pero llama la atención que tienen como dedos esos pelas. Claro que sí. Bien formados. La zarigüeya es así. La zarigüeya tiene estas especies de garras que se ven ahí. Y que, de alguna forma, la diferencia que hay entre este, que se lo están comiendo algunos buitres, este animal, por eso está deteriorado, perdió un poco la cola. Pero muchos dicen que es el chupacabra. Otros señalan, porque claro, cuando uno ve una zarigüeya común... ¿En tu experiencia se parece más a una zarigüeya común? Desde mi punto de vista... O a un chupacabra, ¿sí? No, no. Desde mi punto de vista es muy parecido a una zarigüeya. Pero una zarigüeya con sarna. Es decir, perdió el pelaje. La piel se le puso escamosa del color que nosotros vemos ahí. Por lo tanto, son los registros. Ahora, Julia, y te vuelvo a insistir, te vuelvo a insistir que no hay ninguna prueba científica del chupacabra. ¿Y por qué es tan difícil poder registrarlo, poder grabarlo, sacarle fotografías a este animal que se ha visto a lo largo de gran parte de América? Es que ahí está el tema. El tema es precisamente porque este primer monstruo que estamos viendo, no sé, nadie lo puede captar, nadie lo puede fotografiar. Sin embargo, hay cientos de testimonios y también los registros de los animales muertos. Es por eso estamos en lo críptico de la naturaleza. Uno tiene que decir, mira, es verdad que hay muchos animales que se esconden en los bosques. Otras especies de monstruos marinos que se meten en las profundidades y que desaparecen. Se arrancan del hombre también. Entonces, uno no puede descartar y no lo vamos a descartar también lo que son las mutaciones genéticas. Porque, como te decía, en algunos casos, por ejemplo, hay híbridos, mezclas de lobo, de perro, de coyote, que dan origen a una especie que no está catalogada. Como esto que estamos viendo ahí y que al menos son materia en este minuto de investigación. Pero hay cosas claras, por ejemplo, que el chupacabra solo se alimenta de la sangre de sus víctimas. Sí, eso sí. O sea, la carne, el pelaje, todo lo deja intacto. Ese de México es bien curiosa la forma. Porque hemos visto muchas fotografías, como yo te decía, a lo largo de toda América se habla del chupacabra. Incluso en Estados Unidos también hay unos casos en donde policías han grabado supuestas imágenes del chupacabra. Pero a mí parecer este es como el más extraño de lo que se ha podido capturar vivo o muerto. Efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este que también? Son animales que, según las primeras, al menos documentos que no han llegado... Es muy reciente. Son muy recientes y que son animales con sarna. Entonces, pierden el pelaje. Ya eso es rarísimo porque un perro con sarna ya parece otro animal. Pierde su aspecto. Pierde su aspecto. Y en este caso, mira, yo viendo qué pudo haber sido esto, el animal que más se asemeja son las zarigüeyas. ¿Pero en Chile existen las zarigüeyas? En Chile, mira, no, no... Mira, si hay, tiene que haber muy pocas. Las zarigüeyas también se ven más en el norte, ¿ya? En el norte de nuestro continente. Aquí no hay... Te lo pregunto por qué. Porque en Chile ha sido en reiteradas oportunidades visto este supuesto chupacabra. En distintas regiones de nuestro país el chupacabra se ha visto, pero siempre con las mismas características. Siempre ataca, por ejemplo, gallineros y lo curioso que dicen sus dueños es que las gallinas no hacen ningún alboroto. Cuando uno se acerca a un gallinero de noche, las gallinas se asustan, cacarean, pero en el caso del chupacabra hay algo, un halo de misterio, un algo en su vista hipnótico. Algo sucede que los animales no reaccionan y se le dejan. Y también no se encuentran huellas. Las huellas que aparecen son muy, mira, los que han estado en terreno dicen que hay unas pequeñas huellas con cuatro metros de diferencia las huellas. Entonces aparecen los animales muertos, sin huellas visibles y también hay algunos testimonios. ¿En Chile? En Chile, que dicen que el chupacabra llega a saltar hasta 50 metros. Te invito a verlo y comentamos, míralos. Entonces, estas son las imágenes de posibles animales que se asemejan a este chupacabra. Pero ese supuesto chupacabra, como decías tú, efectivamente, tiene dos colmillos que no coincidiría con la herida del chupacabra, que según tú me cuentas es un solo orificio. Efectivamente, uno no sabe cómo el chupacabra, al menos los registros fidedignos de los testimonios que uno tiene, dicen que el chupacabra verdadero deja un solo orificio. Y por eso muchos de los, digamos, de las explicaciones han culpado a perros, por ejemplo, a coyotes, a lobos, porque aparecen animales con dos orificios. Ahora, ¿qué es ese animal que vimos? Es rarísimo. Es rarísimo. Lo cierto es que uno no puede decir que eso es un chupacabra. Son posibles chupacabras. Faltan en el fondo las huellas de este animal, falta la investigación genética. Y, obviamente, esto da origen, Julia y amigos, tan, mira, da origen a muchas disciplinas. Porque, ¿qué es el chupacabra? Es la pregunta. Si es un animal escondido en la naturaleza, es objeto de estudio de la criptozoología. Pero hay algunos que señalan que es un engendro demoníaco enviado de los cielos superiores a, de alguna forma, a castigar a la gente y a la... Por lo tanto, muchos lo estudian al chupacabra desde el punto de vista de la demonología. Ahora, ¿será un demonio? ¿será un animal? Lo cierto, Cristian, es que muchas familias en nuestro país, en Chile precisamente, aseguran haberlo visto. Hace algún tiempo, una familia se contactó con nuestro programa Mañaneros y nos quiso entregar su testimonio de cómo encontró a sus animales. ¿Cómo fue este encuentro cara a cara con el chupacabras? La siguiente noticia. Una nueva historia se escribe de este mítico animal, donde habrían encontrado sus restos luego de una masacre que dejó a cientos de especies sin nada de sangre. Ponga mucha atención que quizás encontraron por fin el cuerpo del temido chupacabras. Una noticia que ha revolucionado a gran parte del mundo y es que el chupacabras habría sido visto en la localidad de Campeche, México, donde la prensa de ese lugar asegura que este cadáver pertenece al sangriento animal. El cuerpo es verdaderamente escalofriante. Podemos observar que es parecido a un mono, pero con una anatomía como la de un canino. Los colmillos son enormes y los incisivos terminan en punta, como filosas cuchillas, similares a la dentadura de la piraña gigante. Pero recordemos que el chupacabras ha sido visto en reiteradas ocasiones en nuestro país, dejando matanzas que han afectado a los animales, principalmente de campesinos. Otro punto misterioso es que dentro de este gallinero no hay forma de entrar que no sea con las llaves de este candado, ya que la cadena se encontraba amarrada a la puerta. ¿Rastros de agujeros por donde entró? Nada. Solo encontraron a los plumíferos secos, sin una gota de sangre y con marcas de colmillos. Este es el gallinero donde está. Esta es la puerta, permiso. Ellas estaban, todas aquí, estaban esparcidas ahí, las gallinas muertas. Algunos hablan de una especie de otro planeta. Otros dicen que es un ser con genes humanos. Lo cierto es que el chupacabras ha dejado huellas y hoy en México se habría encontrado... ¡Adiós! ¡Adiós! Recordemos que hace algún tiempo en la localidad de Paine se encontró una de las especies más extrañas. Todos en esta localidad estaban impactados, además por la muerte de varias gallinas sin explicación. Un culpable, el chupacabras. ¿Usted ha escuchado esta historia del chupacabra acá en país? Sí, pues la he escuchado. La he escuchado y... ¿Qué lado se han visto siempre? Por aquí, por Miluco, por Amalia, por Nuevo Horizonte. Siempre hubo un rumor aquí del chupacabra. Sí, 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 escuché. Tiene que estuvo muy comentado la noticia, todo. No, sí, de verdad. Me contaron que acerqué a mi casa una abuelita que ya tiene como noventa y tantos años. Ella me contó que no quiso salir a la noche y le amanecieron todas sus gallinas muertas. Pero en su paso habría dejado esta especie, que supuestamente sería una cría del chupacabras. Y este es uno de los fetos de los cuales se les cayó al supuesto chupacabra. Así que también hayan restos de... De pluma, claro. Pluma todavía le quedan... De ahí, por acá atrás, todavía le quedan algo de la cual... ¿Dónde quedaron botados? Porque estos quedaron botados entre los gallineros. Cuando el bicho entró por el cielo, se le cayeron estos tres fetos. Y este es uno de los que nos quedamos con él. Hoy lo impactante es este video que según expertos en México, sería el chupacabras, una criatura que en el momento menos pensado puede volver a atacar. Incluso en nuestro país, Cristian, hay familias que aseguran que no se explican cómo sus gallineros en plena noche, sin ningún ruido ni un cacareo que a ellos los alertaran, fueron atacados por un animal, demonio, un ser, como dices tú, que finalmente ingresa a sus gallineros sin hacer ningún orificio, sin romper el candado, y succiona la sangre de estas gallinas, matando a todos sus animales, pero la carne, las plumas, queda intacta. Claro, en el fondo una especie de vampiro. Pero, mira, hemos visto ahí en el buen video que acabamos de repasar, por ejemplo, apareció aquí en Chile, en el fondo lo que se ve es un gato naturalmente momificado. No es ese que está ahí. Ese no sería el chupacabras. Eso es un gato naturalmente momificado. Es decir, que se secó naturalmente, en palabras bastante simples. Y además que esa imagen de ese animal que estos señores encontraron y aseguraban que era el chupacabra, se diferencia bastante con los otros que veíamos de México, Venezuela y otros países. Lo interesante es, mira, este que acabamos, este es, desde mi punto de vista, un híbrido. No se sabe qué es. Esto es, muy posiblemente, una mezcla genética entre un lobo, un coyote, un perro, pero esto es rarísimo. Es uno de los fenómenos que está ocurriendo hoy en día, en todo caso, y es bueno porque vamos a volver a este fenómeno de las mutaciones genéticas producto de una serie de factores que están afectando el medio ambiente, afectan a los animales. Hay otro video del supuesto chupacabras capturado, que estaba en México y que lo vimos recién también. Pues bien, si te das cuenta, ese que estaba en una jaula, y que si el director de repente lo puede... Lo está buscando en este momento. Sí, lo está... Ese que está en una jaula, si te das cuenta, es muy parecido a los registros recientes de estos que están muertos y sin piel. Y si uno se detiene bien, este que está acá. Claro, es rarísimo esto, pero fíjate tú, tiene una cola, tiene unas garras, tiene... Tiene como dedos. Tiene una especie de dedos puntiagudos. Y si uno es bastante crítico, uno podría decir que esto es una zarigüeya con sarna, al igual que los dos primeros que vimos. Pero, ¿de qué se alimenta la zarigüeya? La zarigüeya, mira, la zarigüeya, por ejemplo, come semillas, pero también come carne la zarigüeya. Claro, pero la diferencia con el chupacabra es que precisamente el chupacabra no come la carne, solo succiona la sangre. Claro, entonces que uno puede decir que ese no es el chupacabra, si ahí está el tema. Ese no... lo difícil hoy en día, mira, nos han llegado y estamos mostrando los registros que tenemos. Pero no podemos decir que ese es el chupacabra. Y ahí está el gran rompedero de cabeza que uno tiene. Porque los testimonios están, la gente dice y bueno, y muestran los animales muertos. Y es impactante verlo, porque finalmente las gallinas están sin sangre, pero su cuerpo está ahí. Entonces no es como que se pueda, quizás el humano, tratar de falsear algo así. Claro que sí. Entonces, desde mi punto de vista, esto que en el norte de nuestro continente se está señalando como el chupacabra, no es el chupacabra, sino que es una... mira, es muy posible que sea una zarigüeya con zarna. Entonces, el chupacabra, claro. Ahora, es rarísimo. Ese es el problema. Porque uno esto no lo encuentra en la naturaleza. Frecuentemente, ¿te das cuenta? Entonces es muy extraño. Y hablando de cosas rarísimas, como dices tú, también hay otros monstruos ocultos. Como por ejemplo, pie grande. Pie grande. Mira, pie grande. Recordemos que vamos a hacer un recorrido. Pero ¿por qué son monstruos ocultos? ¿Por qué no se dejan ver? No. Eso es lo que no sabemos, porque no se dejan ver. En el caso... por eso están dentro de este estudio de monstruos que uno no los conoce. Estos supuestos son algunos de los pocos registros de pie grande que existen, o del supuesto pie grande. Mira. Pero que cumple con la idea que uno tiene, específicamente de este monstruo oculto. O sea, cuando a uno le hablan de pie grande, cree que es efectivamente, de manera fisiológica, parecida al que estamos viendo. Un aspecto simiesco, peludo, de dos metros de altura y más, con un pie de 45 centímetros de largo. O sea, me imagino, así un pie, más o menos, con mucha fuerza, pero que le teme al hombre y se arranca del hombre. Entonces, mira, el pie grande, uno, dentro de estos monstruos que están en la cultura popular, pie grande quizá es el más, con mayor cantidad de testimonios en todo el mundo, y especialmente en Estados Unidos. Son, mira, son decenas de miles de personas que aseguran haberlo visto. ¿Cuáles son las características de este monstruo pie grande? Grande, mira, llega a medir de un metro ochenta y cinco a dos metros quince, dos metros dieciséis, según los testimonios. Peludo, bípedo, ojos pequeños, hombros grandes y con un pie, sobre todo, por eso el pie es gigantesco. Son 45 centímetros de pie. Y rehuye del hombre. Y se arranca del hombre. También dice que, según los testimonios que hay, que entierra a sus muertos, los esconde. La mayoría, esos son los testimonios que hay. Los, también, bueno, señalan que la mayor cantidad de avistamientos son de machos. Las hembras se esconden más aún, ¿te das cuenta? Entonces, uno puede decir, ¿es esto realmente pie grande? Esa es la gran pregunta. Y volvemos a lo que dijimos al principio. No podemos, a partir de este registro, decir que, efectivamente, pie grande es real para la ciencia. Pie grande no lo estudia la ciencia. Eso es lo que quede muy claro. Esto no es tema de la ciencia. Esto es tema de estos investigadores de lo oculto de la naturaleza. Ahora, mira, en el caso de pie grande es tan sorprendente porque los testimonios, a mí lo que me llama la atención es que la cantidad de testimonios que aseguran que lo vieron son decenas de miles en Estados Unidos, sobre todo en la región pacífica. ¿Y siempre cumplen las mismas características? Siempre las mismas características. Peludo, grande, ojos pequeños, fuerte, rehuye del hombre, pero no hay ninguna fotografía. Entonces, ¿cómo es posible que hayan tantos testimonios de que aseguran haberlo visto y que no haya ni siquiera una, o sea, ningún registro objetivamente verdadero, incuestionable? Estos registros que tenemos acá, claro, son posibles, pero en muchos, mira, en una gran cantidad de estos registros se ha señalado que son falsos, que son montajes, no estos, porque estos quedan todavía en la duda. Este, por ejemplo, es muy conocido y queda en la duda. Se vio en un momento, pero ¿por qué ya con toda la tecnología? ¿Qué es el punto? Lo que dices tú exactamente. Porque finalmente son cientos los testimonios, con toda la tecnología, con todo el mundo que hoy día tiene un celular. Si tú lo ves a pie grande, ¿cómo no hay un registro nuevo? Ahí está el punto. Incluso hay personas que son los cazadores de monstruos, que van a buscarlo. ¿De dónde viene pie grande? Mira, la teoría dice que fue una especie de Yeti, Sasquatch también, una versión de este hombre de las nieves que llegó por el estrecho de Bering a Norteamérica hace 12.000 años cuando, digamos, en el momento de la última glaciación. Se dice que por ahí llegó y hoy día está habitando esta región de Norteamérica. Pero volvemos al misterio. Estamos en un enigma acá. Porque uno puede llegar y decir, no hay registro científico, son falsos. Pero cuando los testimonios se juntan y se juntan y se juntan, incluso ahora, hace muy pocos días, apareció un cazador que asegura que mató a un pie grande y que lo tiene guardado. Entonces tú dices, bueno, que lo muestre, definitivamente, pero no lo ha mostrado. Entonces, eso es porque quizás no podemos vivir sin el misterio. ¿Pero sería parte más de la mitología, quizás? De la mitología popular. Estamos en el fondo en una mitología popular. El chupacabra, mitología popular, pie grande. Pero a mí lo que me sorprende mucho de pie grande, primero, bueno, uno nació, uno que es bastante más viejo que tú, Julita. No tanto, ya no tanto, poquito, poquito. Pero uno, desde que nació, apareció pie grande, ¿te das cuenta? Y pie grande era como este monstruo, ¿cuántas películas se han hecho de pie grande? Y sin embargo, no se puede. Y ahí toca un punto. El cine muchas veces, efectivamente, hace visible estos monstruos ocultos, como también, por ejemplo, el monstruo del lago Ness, en Escocia. El monstruo del lago Ness, junto con pie grande, son los dos más famosos monstruos de la historia que nadie ha visto y no hay pruebas científicas de que existan. Fíjate tú, en eso estamos. ¿En qué consiste este cuento del monstruo del lago Ness? Ahí está, el monstruo del lago Ness. Escocia, Gran Bretaña. Y esto, mira, es verdad que en Escocia hay testimonios del monstruo del lago Ness desde el año 1500. Es decir, en este lago, que es el lago Ness, se han visto cosas raras en sus aguas. Y como dije, hay algunos registros que datan desde el 1500 incluso, otros del 1800, que hablan de figuras raras, de remolinos, de unas especies de monstruos o tritones, etc., muy grandes en el lago Ness. Sin embargo, todo esto del lago Ness, mira, es como irónico. ¿Por qué te digo esto? Porque exactamente en 1934 apareció una foto. Una foto que dio la vuelta al mundo y que hizo famosa esta fotografía. Esta es la fotografía de 1934, sacada supuestamente por un cirujano que se llama de apellido Wilson. Como evidencia de la existencia del monstruo del lago Ness. 1932 fue esto. Al otro año se estrenó la película King Kong. Entonces, ah, viene de la mano de este King Kong también apareció esto. Pero, fíjate tú, desde ese año hasta el año 1994, el monstruo del lago Ness concentró tanta atención. Tú sabes que periodistas de todas partes del mundo iban allá a tratar de verlo, fotografiarlo, investigarlo. Durante años, incluso hay un fanclap del monstruo del lago Ness. ¿En serio? Sí, hay un fanclap. Entonces, hay un fanatismo en torno a esto. ¿Cuáles son las características de este monstruo? Mira, la característica principal es lo que vimos. Es decir, una especie de trompa que sale... Esto es lo que hay. Es como un dinosaurio. Es como un dinosaurio, porque se ha señalado que es posible que sea un pleistosaurio. Que es un antiguo, digamos, animal prehistórico que habitaba en las aguas. Es posible, claro que es posible, pero el otro vivió hace millones de años y no se sabe. Pero aquí está lo irónico del caso del monstruo del lago Ness, porque desde esa fotografía de 1934, sacada supuestamente por Wilson, que era un cirujano, pasaron decenas de años hasta 1994, donde aparece una persona que se llama Marmaduke Wethrell y que señala que él falsificó la fotografía y que el monstruo del lago Ness, en el fondo, fue un invento de él, porque fue contratado por un periódico para ir a fotografiar el monstruo. Como no lo encontró, lo inventaron. ¿Te das cuenta? A Dios, de alguna forma, el mito del monstruo del lago Ness. ¿Hay alguna necesidad de crear estos monstruos ocultos para creer en algo, para generar alguna expectativa con alguna localidad puntual? Yo creo que, mira, el hombre, es una pregunta, el hombre no puede vivir sin algo en que imaginar, algo que lo saque de la realidad. Muchas veces la realidad es bastante cruda, bastante dolorosa para muchos. Y es posible también, algunos de la teoría de la conspiración dicen que estos monstruos son inventados, como el chupacabra, como pie grande, como el monstruo del lago Ness, para distraer a la gente de las preocupaciones verdaderas y preocuparse de un monstruo que ahora acaba de salir, que era supuestamente falso. ¿Algo así como pan para el pueblo mientras están desviando la atención de los problemas reales? Esa es una de las teorías, ¿ya? Esa es una de las teorías que busca explicar esto. Ahora, mira, también hay una enfermedad que se llama la pareidolo... Pareidolia. Pareidolia. La pareidolia es una especie de... Mira, es una especie de fenómeno psicológico donde tú, al recibir ciertos datos por tus sentidos, tú tiendes a asociarlos con figuras de una determinada forma. Es como, por ejemplo, típico, no sé, puede aparecer una nube y tú en la nube ves una cara. Eso es la pareidolia. Que interpreta finalmente a tu... A tu realidad. A tu realidad. Y piensas que es verdad. Ese es el tema. Porque, por ejemplo, en 1932, cuando se sacan estas fotografías, lo que algunos señalan que en ese tiempo, a Escocia y a esa región de Loch Ness, fue un circo con elefantes. Y lo que vieron en realidad eran las trompas de los elefantes. Pero son explicaciones posibles. Claro, y tú puedes ver a la distancia. Y si te toma este fenómeno de la pareidolia, es posible que lo confundas y le des una explicación que no es real. Cristian, nos hablabas del monstruo del lago Ness. Decías que efectivamente en esa época hubo un circo y que podrían haber confundido las trompas de los elefantes bañándose en el lago con este monstruo submarino que aterró durante tanto tiempo a muchas generaciones. No, mira, y si tú te das cuenta, mira, ¿no lo ves de repente como una trompa de elefante? Ahora que me dices, sí. ¿Te das cuenta entonces? Antes lo miraba como una especie como de dinosaurio. Claro, como un estosaurio. Claro, entonces, ahí está el punto. Otros señalan que es un esturión. Un esturión que se ve, un esturión es un pez. Un pez de tres metros y medio y 350 kilos de peso. Un pez gigantesco. ¿Es posible? Es posible. ¿Es posible que sea un pleistosaurio? Sería una cosa impresionante si fuera un monstruo prehistórico. ¿Es posible que sea un tiburón boreal también? Es posible. Pero a mí lo que me ha sorprendido, sobre todo porque el monstruo del lago Ness, es desde que uno es pequeño, está esto en la memoria, en la cultura, en nuestra cultura popular, que de alguna forma, mira, la verdad que enriquece todo el diálogo, genera turismo para esa zona, pero no se han podido comprobar científicamente, ¿ya? Ese es el tema. El monstruo del lago Ness, veíamos efectivamente, pies grandes, son tremendamente conocidos. ¿Pero qué hay del hombre polilla? El hombre polilla. El hombre polilla, mira, también se ha visto en muchas partes del mundo. La primera vez que se vio, se vio en Cedar Point, Estados Unidos, en 1966. Una pareja iba en el auto y de repente, según nuevamente sus testimonios, señalan que aparece un ser de una especie de dos metros. Alado. Alado. Ojos rojos. Aquí está. Al menos los dibujos que se hacen a partir de los testimonios. Es tremendamente misterioso porque no solamente, mira, apareció en Cedar Point, Estados Unidos, pero se asoció inmediatamente a catástrofes porque aparece el 14 de noviembre y al poco tiempo después un puente se cae y hay 38 muertos. Pero este yo no lo había visto nunca, Cristiano. O sea, es menos conocido como una especie de murciélago, es raro. Es rarísimo, pero dentro de esto que es la criptozoología, muy, muy conocido. Asociado, como te dije, a tragedias. Y... ¿Como que viene a prevenir a los hombres de alguna manera? Mira, algunos señalan. Mira, a mí me tocó estar detrás de este hombre polilla porque el año pasado hubo un avistamiento de un supuesto hombre polilla aquí en Santiago. ¿Ya? Ya. Y... Primero, entonces uno empieza a recabar testimonios. Los testimonios, primero, son contradictorios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, uno dice que medía como dos metros, otros dicen que son pequeños. Unos dicen, por ejemplo, que se vio, los vieron en... me acuerdo que en el centro, otros los vieron en el sector oriente. Hay testimonios contradictorios, ¿ya? Pero, al ir avanzando en esta investigación, me llegó un testimonio a mí de una niña que supuestamente llega a su casa en auto, se baja del... Antes de bajar del auto, digamos, le caen una serie de arañas encima de su auto, se bajan y ven aparecer desde el suelo a esta figura. Estos son los testimonios que a mí me llegaron, ¿ya? Yo no puedo decir, bueno, estoy replicando lo que me señalaron. Y que, claro, este ser se le aparece debajo de un árbol, aparentemente habían en el árbol murciélagos, ojos rojos, y salieron arrancando. Algunos señalan que estos son seres malignos, que son seres que de alguna forma vienen de las regiones de los cielos donde están los demonios. Recordemos siempre una cosa también, que nosotros, el ser humano, estamos en este plano y según los estudios metafísicos, hay al menos siete planos superiores, que son planos propiamente metafísicos. Está el mundo intermedio, que están los fantasmas, siempre es bueno aclarar esto. Está el primer plano, donde están los ángeles, después viene el segundo plano, ahí están los demonios. Arriba de los ángeles. Claro, los ínculos, los sucubos, los semidioses, las ondinas, las salamandras, que es una, digamos, una serie de, digamos, de estos dios, de estos seres del mito, pero que están ahí. Y bueno, y de ahí siguen los otros estratos superiores hasta llegar a la unidad suprema y bueno, y más allá. Entonces, algunos dicen que son, que vienen de estas regiones, de estas regiones que son regiones metafísicas y que para los estudios metafísicos y religiosos existen. Y Cristian, de esta misma zona que nos acabas de describir, efectivamente, ¿podría venir el diablo de Jersey, que tampoco es un monstruo tan conocido? El diablo de Jersey. Claro que sí. Son, si es diablo, tiene que venir de este tercer, de este segundo estrato, de alguna forma. Como ese, el diablo de Jersey es este animal que aparece en este video. Es tremendamente misterioso y data, los registros del monstruo del diablo de Jersey, datan de el año aproximadamente 1735. Es como rarísimo, como una cámara ahí parece. Es lo que estamos viendo ahí. Mira, la cabeza es como una cabeza de caballo, con cara de perro, con cuernos, con cola bípeda y con alas también. Ese es el llamado demonio o el diablo de Jersey que está en Nueva Jersey, Estados Unidos. ¿Y sólo ha aparecido ahí en Nueva Jersey? Ahí ha aparecido. Ahí están los registros de este diablo de Jersey, que es un bípedo volador. Es decir, se paran dos patas y vuela. La leyenda cuenta lo siguiente. Cuenta que en el año 1735 había una madre que se llama la madre Litz, que era una señora que había tenido 12 hijos. Y dijo, si tengo un treceavo hijo, ese va a ser el diablo. Pues bien, tuvo el treceavo hijo. Se cuenta que era una bruja y que estaba prácticamente casada con el diablo. Bueno, tuvo este hijo y según la leyenda que hay en ese lugar, el niño nace normal. Pero tan pronto nace, se transforma en este engendro del demonio. Sale volando por la pieza, mata a la partera y se va por la chimenea y se va a los bosques. Y desde entonces comienza a habitar la zona de Nueva Jersey en Estados Unidos. Se juntaron en el fondo unos años después un clero de exorcistas y supuestamente controlaron a este demonio durante 100 años, pero luego volvió a aparecer. Es una figura tremendamente enigmática porque también tiene numerosos avistamientos. Incluso que se dice que José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte en 1841, habría tenido un encuentro con el diablo de Jersey. Pero nadie ha podido, nuevamente, nadie ha podido tener un registro inequívoco de su existencia. ¿Pero qué se dice, por ejemplo, de la relación de este demonio o diablo de Jersey con los humanos? Tú dices, mató a la partera según la mitología, según la leyenda, según lo que se cuenta. Pero ¿cuál es su relación? Mira, la relación que existe en este caso es una relación demoníaca con el ser humano. Es decir... ¿Lo busca poseer? Lo busca asustar, lo busca... Si la leyenda es verdadera, porque esta es una parte de las explicaciones, sería uno de los engendros que se ocultan y que tiene sus funciones demoníacas en el mundo. Si uno saca las cuentas del mundo, hay bastante maldad. Quizás estas son fuentes de maldad, pero desconocidas. ¿Y otra fuente de maldad podría ser el demonio de Dober? Podría ser, porque ese es otro monstruo y otro engendro también que hemos traído, que se le llama el demonio de Dober. Esto está en Massachusetts, Estados Unidos también. Que los testimonios dicen que son algo así. Siempre los ojos rojos. Ojos rojos. Hay otros que tienen ojos amarillos, pero siempre anaranjados. Anaranjados, es decir, ojos rojos, amarillos, anaranjados. Ahora, este demonio de Dober... Ahora, a este se le llama demonio también. El otro es diablo, demonio, son lo mismo. Fue visto por primera vez, según algunos, en 1977. ¡Mira eso! Claro. Está detrás de ese señor que se sacó una selfie. Así es. Pero... ¿Cómo? Esa es en Chile. Esos son carabineros. Claro que sí. Eso es el parque forestal, probablemente. Eso sí. Ahora, mira, el demonio de Dober, como te señalaba, fue visto por primera vez en 1977. Se le presentó a tres amigos adolescentes. Después otro lo volvió a ver. ¿Cómo lo describen? Como una criatura bípeda, pequeña de altura, cuerpo sin pelo, con una piel áspera. Mira, es. Extremidades largas, delgadas. Y los ojos anaranjados o rojos, sin boca. Esta es una figura que apareció en Santiago, que algunos la han asociado a este demonio. Bueno, nosotros la hemos traído para, bueno, para tener un registro. Pero en este caso, me parece, por lo que hemos visto en la fotografía, Cristiana, y por favor, quiero corroborarlo contigo. Pero, ¿podría ser también una imagen más similar a un extraterrestre, más que un demonio? Eh, hay algunos que, tanto como el chupacabra, como el diablo, el demonio de Jersey y el diablo de... Del demonio de Dober. Claro. Algunos dicen que son extraterrestres. Y por eso, muchos ufólogos tratan de investigar estos casos dentro de su disciplina, que es la ufología. Es decir, seres que vienen del otro espacio y los dejan acá por alguna razón que desconocemos, pero que no es muy beneficiosa para el ser humano. Ahora, este, en el caso del demonio de Dober, ya, mira, tiene antecedentes en la mitología de indígena de Canadá, con una figura que se llamaba el Manegushi. Y también con la mitología africana con el Bakú, que se llama. Que son figuras del mito, es decir, muy, muy lejanos en el tiempo. Pero, volvemos a no tener un registro claro. Ahora, en el caso de la fotografía que veíamos del parque forestal de la capital de nuestro país, es bastante sorprendente. Porque vemos como van dos carabineros a caballo, uno en sentido contrario, cada cual. Y esta figura está como entremedio. Así es. Y parece no ser percibida. ¿Puede suceder eso de que no se han visto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Piensa tú en lo que, en los testimonios del mismo chupacabra. Es decir, nadie los percibe. Los animales son... ¿Tienen ese dol? Hipnótico, aparentemente sí. Algo tienen que tener que, de alguna forma, hipnotizan. No solamente a las personas, sino también a los animales. Es probable, algunos señalan, que incluso la mirada te podría generar una apnesia. Algún poder mental. Un poder mental que te borra tu memoria. Simplemente con la mirada. Son... Por eso son temas crípticos. Estamos en esto que es lo oculto. Y que, por rey la general, se esconden. Se... Es muy difícil verlos. Por eso, la ciencia no los considera. Pero, para nosotros, evidentemente son temas que tenemos que investigar porque son temas apasionantes, controvertidos, pero sobre todo bastante entretenidos. Porque esto que nos entretenga, que no nos dé mucho miedo que hablemos del diablo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Como todos los días jueves, Cristian Contreras nos trae estos temas tan controvertidos como él mismo lo describe y que dan para tanto debate. Pero hay otro monstruo oculto que te quiero preguntar. Un monstruo oculto que quizás es más desconocido de lo que estábamos hablando. Que se llama el lagarto de Lopland. Así es. Vamos a verlo al tiro. Los testimonios lo describen de esta forma. Una criatura humanoide de un metro veinte. Piel verde y escamosa. Bípeda. Pies y manos con membranas. Y se ha visto principalmente en Ohio, también Estados Unidos. ¿Por qué todo pasa en Estados Unidos? Parece, ¿eh? Curioso. Es curioso, ¿no? ¿Verdad? Arrugas en la cabeza, en vez de cabello. Una boca ancha sin labios, en el fondo como una rana también. Es como medio reptiliano. Es como medio reptiliano, efectivamente. Y las personas que dicen haberlo visto, mira, estos, sobre este lagarto de Lopland, hay policías de Estados Unidos que señalan que lo vieron. Son los primeros registros, digamos, los primeros testimonios dicen que lo vieron estos policías. Entonces, lo vieron, el primero, digamos, fue el segundo avistamiento, fueron policías. El primero lo vio una persona debajo de un puente. Otra característica de este monstruo es que cuando aparece hay olor a alfalfa y almendras. Es decir, le gustan seguramente la alfalfa y la almendra. A partir de eso se puede traducir, efectivamente, que se alimentan de la alfalfa y la almendra, quizá. Claro que sí. Ahora, en Ohio también hablan de que se le conoce como el demonio del río. ¿Por qué ha aparecido muy cercano al río? ¿Ya? Seguimos conversando con Cristian Contreras acerca de estos controvertidos temas. Mito, realidad, ¿hay pruebas suficientes para demostrar la existencia de estos monstruos ocultos? ¿Hay una conclusión a la cual podamos llegar? Vamos a llegar a una conclusión porque, mira, tenemos que decir que estos están presentes, estos monstruos que hemos visto, están presentes en los testimonios de las personas. No hay ningún registro que pruebe científicamente su existencia. Por lo tanto, no son objetos de estudio de la ciencia, los estudian otras disciplinas como la demonología, la ufología, la criptozoología, pero no la ciencia. Ni la zoología, pero son motivo de investigación. Ahora, uno de los factores muy importantes que uno, cuando observa estos monstruos, uno lo que ve en el fondo son unas especies de híbridos. Es decir, esto es muy importante, este video. ¿Esto podría ser la explicación? Esto es la explicación. Es una parte de la explicación. Estos son los factores que hoy día están influyendo en cambios en las mutaciones y mutando a las especies. Claro. La radiación solar, el cambio climático, importantísimo. Todo lo que es la contaminación. Este es un video de la contaminación de radioactividad por Fukushima. Está contaminando todo el océano Pacífico y esto va a durar durante años. Los pesticidas están llenos de pesticidas todo el mundo. Factores que te van a explicar lo que estamos viendo. Las bombas químicas. Vietnam se bombardeó con millones de toneladas de bombas químicas. Los químicos te producen mutaciones que al cabo de un tiempo te van a ir generando, en el fondo, engendros de la naturaleza. Que es quizá una de las explicaciones más importantes que hemos traído, porque cuando tú mezclas todos estos factores, comienzan a aparecer estas mutaciones en la naturaleza. ¿Qué es eso? Son registros de monosquimeras, de seres rarísimos. ¿Cómo se producen? Recordemos que una de las investigaciones del chupacabra, precisamente, se descubrió genéticamente que era una mezcla entre coyote, lobo y perro. ¿Cómo te surge eso? Por lo tanto, hemos traído esto. Por cruces naturales imposibles. Claro. Entonces, estos factores, radiación solar, que es muy potente y cada vez, como la capa de ozono está media debilitada, los rayos entran con mayor intensidad. Las bombas químicas, la radiación nuclear en el Pacífico, te ha generado una especie, la tierra hoy día es una especie de cóctel de elementos que están alterando la genética de las especies. Y vemos estos resultados. ¿Qué es esto? No lo sabría decir, es indescriptible. Efectivamente, son monstruos creados por todos estos factores. Esto es tremendamente relevante, porque si uno, claro, si uno ve esto vivo, es probablemente que diga que es un demonio, un engendro, un diablo. Mira esto, esto es de Tailandia. Mira las personas que están viendo ahí. ¿Qué es eso que está ahí? No sabemos qué. No, claramente no. No está catalogado. Y ojo, cuando la zoología se enfrenta a estos animales, los descarta. Es decir, no los considera, no los estudia tampoco. Y es. Porque son excepciones a las especies. Mira, el cícloque tiene solo un ojo. Claro que sí. ¿Cómo es posible que haya nacido esto por los factores que vimos recién? Los pesticidas, la radiación, este monstruo que apareció también en las playas de Estados Unidos. ¿Qué son? ¿Cómo es posible que hayan surgido de los mares? ¿Y todo esto a causa del accionar del hombre? Todo esto, desde mi punto de vista, obviamente. Porque los pesticidas, el bombardeo químico, el bombardeo químico que ha habido en el mundo por producto de las guerras, no te afecta al principio. Pero afecta a las... Tres, cuatro generaciones posteriores. Y aparecen niños después que tienen unas malformaciones que son producto de las bombas químicas. Entonces, hoy en día la Tierra, en gran medida, es un cóctel de estos elementos que te genera estas mutaciones que no son estudiadas por la ciencia, sino por los que nos interesan estos temas. Ahora, hay otro detalle también, y para que la gente lo sepa muy claramente. Hoy día la vanguardia en bioingeniería es la síntesis genética. Es decir, hoy día, el ser humano... Cuando hablo del ser humano, los grandes laboratorios de bioingeniería del mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa, lo que está haciendo es juntarte especies distintas a través de sus ADN. Entonces, lo que a uno le consta, por ejemplo, que están creando, creando sus propios monstruos, el hombre crea sus propios monstruos.